El mayor número de los embarazos adolescentes ocurre en mujeres entre los 10 y los 17 años, situación que se vuelve un obstáculo para su desarrollo y lleva incluso a violaciones de sus derechos. El artículo 159 del Código Penal es claro al determinar que una persona adulta que tiene una relación sexual con una niña menor de 15 años comete el delito de violación. Según el estudio denominado Maternidad y Unión en Niñas Adolescentes del Ministerio de Salud y el Fondo de Población de Naciones Unidas en El Salvador, el mayor número de menores embarazadas está fuera del sistema educativo. El 90% abandonan el sistema educativo por diferentes razones, porque hay un estigma, porque constituye un mal ejemplo que una niña embarazada esté en el sistema educativo y hay una especie de estigma familiar, social, de la comunidad educativa. El Ministerio de Salud registra durante 2015 un total de 15.779 embarazos adolescentes, cifra que aseguran disminuirá si las instituciones y la sociedad trabajan en conjunto. Necesitamos educar y dar información, necesitamos orientar, necesitamos trabajar, pero esto no es solo el Ministerio, el ISNA y el ISDEMU, en realidad es la sociedad en su conjunto. Muchas tienen su primera relación producto de la violencia o agresión sexual. El 20% de las niñas y adolescentes entre 11 y 12 años son abusadas por un familiar. En lo que va del año ya han sido interpuestas 1.557 denuncias de delitos sexuales contra niñas y adolescentes. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado para que la población denuncie otro tipo de agresiones que sufre este sector. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.